Música Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Recibado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Designado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Hazme feliz Que no daría yo por retenerte mujer Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Que no daría yo por retenerte mujer Si que no daría yo por retenerte mujer Y no he podido olvidarte Dele Que no daría yo por retenerte mujer Te digo la verdad mi amor Si, si, me alegra verte otra vez Que no daría yo por retenerte mujer New человека Que no daría yo por retenerte mujer Que no daría yo por retenerte mujer Sin ti, me alegra verte Gracias.